Música Estamos firmes, estamos cónsonos porque ha ocurrido algo interesante hoy señores en el país. El país hoy amaneció con una noticia bonita, buena, importante y ha sido con el cambio de 16 directores. ¿Cómo? Primicia. 16 directores. No, no, si no. Pero dame el énfasis. Atención producción. 16 directores en la policía. Atención producción. En diferentes regionales. Ten, mueve la mata, así se debe llamar. Se remenea la mata, así mismo. Se fue en los cuervos, Pique. No, no, parte de los cuervos. Remenean parte de los cuervos en la policía nacional el día de hoy, señores. Oigan bien, 16 oficiales, 6 generales y 10 coroneles. Fueron removidos a diferentes puestos, a diferentes cargos dentro de esa dirección de la policía nacional. Los que estaban flojos los reforzaron. Los que ya no servían lo quitaron. Parte de los cuervos lo dejaron sin funciones y lo estarán investigando próximamente. Y las personas que estaban en otros lugares, que estaban haciendo un buen trabajo, pues lo enviaron a reforzar la policía nacional a otros lugares donde estaban más flojos. Es decir, hoy, dentro de esa institución de casi 40 mil hombres y mujeres, la policía nacional ha dispuesto el cambio, ha dispuesto remover 16 nuevos oficiales. Y eso que estoy diciendo ahora, nosotros lo dijimos aquí en tu tarde, va y cachicha, hace alrededor de una semana. Ustedes recuerdan que dije que breve y antes de diciembre se iba a remover la mata. Mírenlo ahí, pues ya comenzaron. Pero esas son las ramas, faltan los troncos. Falta ahora remover un grupo de generales dentro de Palacio, en otras direcciones y muy sobre todo, generales que van a ser investigados. Miren que se lo digo, porque hay generales ahí que van a ser investigados por la Procuraduría General de la República. Pero ya arrancaron, ya removieron con 16, 10 coroneles y 6 generales.